Vamos a platicar ahora con el director general de Altán Redes, con Salvador Álvarez. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Salvador, ¿me escuchas? Parece que hay problemas con… Creo que estamos teniendo problemas con el entrevistado. Queremos platicar con el director de Altán Redes. ¿Por qué? Porque hay comentarios respecto al despliegue de la red compartida. Este proyecto de red mayorista de servicios de telecomunicaciones que precisamente opera Altán ha enfrentado trabas burocráticas con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en diferentes municipios del país para obtener permisos de instalación de infraestructura y así poder ofrecer la cobertura a la que está comprometida por contratos, sobre todo en regiones rurales. Esta empresa, Altán Redes, contrata a distintos proveedores que van desde constructores de torres de telecomunicaciones como Telesites y American Tower, suministradores de fibra óptica como Axtel y Megacable, empresas que colocan radio bases como Huawei y Nokia, en fin, diversas empresas proveedoras. Parece que ya recuperamos la comunicación con el director de Altán Redes. Salvador Álvarez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Queríamos consultarte cómo ha avanzado esta instalación de su infraestructura de telecomunicaciones por el país, fundamentalmente en las zonas rurales. ¿Están en tiempo? ¿No han experimentado atrasos, algún tipo de problema? Pues la verdad es que no. Hemos sido capaces de cumplir los compromisos que teníamos para el último hito del 1.8. De hecho, la semana pasada PRONTEL nos otorgó el certificado de cumplimiento del 1.2% de cobertura social. Tenemos todavía, delante de nosotros, que cumplir hasta el 7,2%, que terminaremos el año que viene. Pero de momento hemos avanzado en el 25% de lo que se llama cobertura social y hemos sido capaces de desplegar más de 37.000 poblaciones rurales en un entorno, pues como se pueden imaginar, digamos que retador, retador desde el punto de vista de la instalación física y desde el punto de vista de aprovisionamiento de equipos, que muchos de ellos son de importación y evidentemente ha sido toda una batalla. Pero hasta ahora, en tiempo, un poquito por delante incluso, y muy a tiempo para cumplir el compromiso que tenemos a final de años con el gobierno y con el país y con estos accionistas. Salvador, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Salvador, se menciona que hay algunos retrasos, algunas trabas de alcaldes que no terminan de entender la importancia de las telecomunicaciones y que podría dilatar este proceso de conectividad. Vamos a ver, te lo digo de manera muy categórica. Yo soy como director general de ALTAN, te puedo garantizar que hubiera sido absolutamente imposible haber llegado donde hemos llegado y estar llegando al compromiso que hemos ya llegado y como seguimos hablando, sin la estrecha colaboración y el apoyo de todas las instancias federales, empezando por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la coordinación de la estrategia digital desde la presidencia, PROMTEL, la Secretaría de Hacienda y la Banca Mexicana de Desarrollo. Yo no puedo más que decir que hemos tenido un soporte total y absoluto y además entendiendo que están apoyando uno de los pilares, uno de los otros proyectos del gobierno que se pone en Internet para Todos, donde tenemos mucho orgullo de ser una de las principales blancas. Entonces, sin ningún tipo de duda, el apoyo ha sido irrestricto. Que nos podemos encontrar con algún problema de vez en cuando en un trámite, pues es que la verdad es que ha sido muy difícil operar este entorno, no solamente para las autoridades federales, sino para las locales, para las estatales, pero en general todo se ha resuelto en tiempo y no puedo más que agradecer ese apoyo, empezando por la presidencia, la oficina de la presidencia del STT PROMTEL y la Secretaría de Hacienda y la Banca Mexicana. Apoyo total. Dóname la expresión, pero es difícil encontrar estos casos. Pero dinos, ¿cuánto es lo que han desplegado en materia de kilómetros de fibra óptica? ¿A cuántas localidades están llegando ya? La infraestructura, por ejemplo, las torres, todo lo que ha sido la infraestructura que han logrado desarrollar con ese gran apoyo que dices que les ha dado el gobierno federal. Pues mira, de momento tenemos cubierto el 57% de la población mexicana al día de hoy, un poquito más seguramente porque habrán hecho algo esta mañana. Es decir, tenemos más de 63 millones de personas actualmente cubiertas, 47 zonas comerciales, 72 pueblos mágicos y más de 37.000 poblaciones rurales. Esto por darte un dato, te puedo dar otro dato, 61.651 escuelas, 3.869 hospitales y más de 1.072 centros integradores conectados. O sea, realmente ha sido un avance importantísimo. Todo esto es un despliegue de momento inalámbrico a través de una red 4.5G. Además, es una red con la misma calidad de servicio en toda su red, a diferencia del resto de las redes que tienen zonas en 4.5, 4, 3 y 2G todavía en el país. La nuestra es exactamente igual para todas las poblaciones donde desplegamos. Estamos a punto de iniciar el uso de un par de hilos de fibra óptica que tenemos en nuestra concesión sobre la red de CFE. Eso está en proceso y servirá como parte muy importante para garantizar que tengamos la competitividad en costos para poder seguir sirviendo con los planes tan atractivos que tenemos. Y aprovecho el comercial porque creo que es algo realmente único de 200 pesos ilimitados. Creo que es algo único durante México y en el mundo. Esto con una red de 4.5G y que es nuestra oferta actual en el mercado mexicano. Claro. Salvador, en el mundo cada vez se habla con más insistencia de las redes 5G. ¿Cómo ves el escenario para que México pronto pueda llegar a esas velocidades? Pues mira, de momento nosotros estamos haciendo ya un caso de estudio. Nuestra red es una red que está preparada en la mayor parte de sus sitios para poder desplegar la tecnología de 5G. Realmente es una inversión realmente pequeña. Es más un problema del ecosistema de aparatos que sean conectables con 5G para sacarle todo su rendimiento, que hay que hacer una inversión fuerte en equipos. Me refiero a teléfonos, a instrumentos inalámbricos de conexión de los aparatos. Y esto va a requerir más tiempo. Yo creo que en la medida que se vaya a desarrollar un mercado o que vaya a haber un mercado incipiente, que obviamente empezará mucho por usuarios de negocios, a través de los servicios de Internet de las cosas, pues iremos avanzando. En ese sentido, te puedo decir que tenemos ya un sitio operando en el centro de Polanco. Lo tenemos en fase de desarrollo, en fase beta, pero estamos ya preparándonos para la eclosión de este despliegue que yo creo que lamentablemente por el entorno actual y por las restricciones monetarias que están viviendo las familias, no solamente en México, sino todo el mundo, por la desgracia que estamos padeciendo, pues creo que va a tener un retraso porque va a implicar un deselbolso para el cual la mayor parte de la gente no va a estar preparado ahora. Oye, Salvador, ya estamos casi por cerrar el año, entrando al último trimestre del 2020. ¿Cómo esperan cerrar este periodo? Pues mira, esperamos cerrar primero con nuestro despliegue social a tiempo y eso es algo bien importante, porque en un año tan retador como este, insisto, creo que pocas empresas pueden hablar de que han sido capaces de cumplir sus compromisos. Desde el punto de vista del despliegue comercial, el otro día hacíamos una nota donde decíamos que ya tenemos nuestro primer millón de clientes, lo hemos superado ampliamente y seguimos creciendo en medio de un entorno realmente complejo. O sea, en el segundo trimestre se perdieron 4.8 millones de líneas en el país. Esto es la primera vez que esto pasa en el mercado de telecomunicación móvil. Cosa diferente es el mercado de telecomunicación fija, pero porque sí hay una mayor demanda de servicios a la casa, pero la movilidad obviamente se ha visto grandemente afectada. En este entorno te puedo decir que la red de Altan, a través de sus operadores móviles virtuales, y tenemos a las compañías más importantes, y sobre todo tenemos un montón de compañías pequeñas que se siguen sumando al esfuerzo de hacer llevar probablemente la oferta más competitiva de movilidad en el planeta. Esto puede decir que estamos tremendamente optimistas respecto al cierre de nuestro año. Vamos a continuar ganando participación de mercado en un mercado muy complejo, un mercado muy dominado por un jugador, pero estamos trabajando todos los días para probar que este modelo de negocio, que es la instalación de una red mayorista de acceso igual para todo el mundo. Es un modelo que es replicable para otros países, y bueno, sabemos que es un reto, es un reto muy importante, pero estamos francamente optimistas. Hoy por hoy ustedes, Altan Redes, son el proveedor de telefonía mejor o con mayor cobertura en zonas rurales, ¿verdad? No están tanto, a diferencia, por ejemplo, de tu competencia, AT&T, América Móvil, Movistar, ellos no tienen presencia en las zonas donde están ustedes. Pues bueno, o no la tienen o la tienen con unas velocidades mucho mejores, ¿no? Porque existen redes de 2G, que son prácticamente inservibles en el mundo de hoy, o con redes de 3G, que tienen una conectividad muy limitada porque son velocidades muy lentas. Sin duda alguna te puedo decir que Altan es el jugador más importante en este mercado, es parte del propósito fundacional de este proyecto, que era lograr la conectividad a través del servicio móvil de datos y voz a la población más desfavorecida, ¿no? Entonces, pues muy pronto son mercados que queremos ser los actores principales y estamos actuando conforme a uno de los principios fundacionales de nuestra compañía, ¿no? Pues Salvador Álvaro, director general de Altan Redes, muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, Rodrigo Darío, un fuerte abrazo y muchísimas gracias a ustedes y a su auditorio. Adiós. Igualmente. Igualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!